264 diamantes, 242 esmeraldas y 187 quilates de lo que se llama polvo de diamante. Desde hace 15 días se guardan en estas vitrinas de una joyería de Madrid. Valen 200.000 euros y pertenecen a Hacienda. Todas se han incautado en el aeropuerto de Madrid cuando trataban de meterlas ilegalmente en España. Las esmeraldas era un ciudadano que procedía de Colombia, aunque era de origen judío. En el caso de los diamantes procedían de dos ciudadanos israelitas que venían en un vuelo directo desde Tel Aviv. Ha habido que esperar 20 años a que el proceso judicial terminara y se las adjudicara al Estado. Y como la incautación de piedras preciosas no es habitual, Hacienda decidió hacer un concurso público para adjudicar la custodia y la subasta a profesionales del sector. Teníamos que exponerlo durante 15 días y eso nosotros no teníamos capacidad para hacerlo. Y por otro lado porque consideramos que la realización de una subasta sería más eficiente que lo efectuase un experto profesional en esta materia que la agencia tributaria que no está especializada. Los diamantes y las esmeraldas duermen en esta caja fuerte hasta el día de la subasta el próximo 6 de junio, que atraerá sobre todo a profesionales o a particulares que quieran invertir. Y es una forma también de diversificar. Los diamantes y las esmeraldas prácticamente hoy, a diferencia de grandes tipos de inversiones, que han vivido una burbuja y se han desinflado, pues han mantenido el precio. Esperan recaudar entre 250 y 300.000 euros. La joyería se queda con un 5% de comisión y el resto, ingresos para el Ministerio de Hacienda. Gracias.